¡Eh! Yo la jalo, ya ¡No! No puedo, tú, tú, tú Tú, tú Tú, tú, tú Tú, hala, tú, hala, a ver ¡Hala! Tú, hala Tú, hala duro Duro Hala duro, papi Tú No, no, se ha sabido Tú, tú, tú Tú, tú, tú Hala duro, hala, yo te ayudo, coja, 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 no sale, no sale, tome, tome, duro, duro, no sale, no sale, no sale, tome, 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 ve, vos, con trucha, ay, 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 ay Y con este enorme brazo flexible, no pueden volver para esconder a los demás, no soy buena conmigo, ya no importa, tengo que encontrar a los otros, ahora voy a atraparlos, tal vez, ahí, no los encuentro flexibles, ¡Baaaaaah!